En Ceuta, Complejo Rural Cabañas Miguel de Luque, la opción perfecta para alojarse en plena naturaleza y disfrutar de unas vacaciones tranquilas en cualquier época del año. Reserve ya su estancia en el 956 50 7803. Complejo Rural Miguel de Luque, un lugar de ensueño en Ceuta. Otro de los temas importantes en el stand de Ceuta es el deporte y el deporte además unido al ejército y en este caso a regulares. Está con nosotros el teniente coronel Cortés para contarnos algo más sobre ese desafío de los 300 que está al caer dentro de poquito, como quien dice, ¿no? Pues sí, ya mismo estamos con la preparación de la prueba y en mayo, con el motivo del Día de las Fuerzas Armadas, como saben, volveremos a tener nuestro desafío. Es un desafío que prepara la comandancia junto con la ciudad de Ceuta para impulsar, ¿por qué no?, un poco el que la gente conozca a Ceuta y venga a Ceuta en temas que son de actualidad. Carreras animadas y que hacen que la gente le llame la atención y, bueno, pues se acerquen también a Ceuta. Además está abierta al público en general. ¿Cualquier persona puede inscribirse? Sí, sí, completamente. Es una prueba cívico-militar. Digo cívico-militar porque los militares somos los que preparamos, pero realmente se inscribe el que lo desee. Lo que sí tenemos que decir es que es una prueba, como saben, de equipo, que es lo que caracteriza esta carrera. Esta carrera que todo el mundo conoce como espartana, pero que realmente tiene una característica más y es que hay que hacerla en equipo. Por tanto, la carrera se puede participar como binomio de dos en dos o como escuadra, que son de cinco en cinco. ¿Ese es el máximo, los cinco? El número de equipos, bueno, el total de la prueba son 300 por cada una de las dos carreras que va a haber. Son 150 binomios y en el equipo, perdón, y en la escuadra son cinco por escuadra, 60 escuadra, 300, que es el nombre de la carrera, el desafío de los 300. ¿Hay alguna novedad este año? Sí, claro que hay novedades. Ahora tendremos la presentación, podemos adelantar, bueno, pues que cambiamos también un poquito este año el itinerario para animar a la gente, para que la gente no tenga la misma prueba, cambiamos obstáculos de sitio, ponemos obstáculos nuevos y la gran sorpresa, creo yo, que la vamos a desvelar aquí, es que va a ser una carrera nocturna. Bueno, pues la verdad es que es una novedad muy interesante y además Ceuta nocturna es una maravilla también para hacer esta carrera, ¿no? Pues yo creo que sí y nosotros como siempre tratamos de mejorarlo, pues hemos dado un giro de tuerca a la prueba para poder hacerla nocturna y no solo eso, sino un poco más, porque queremos que después de la prueba haya un ambiente deportivo, un ambiente de amistad, de compañerismo y tendremos un fuego de campamento donde pues habrá música, donde veremos vídeos de la prueba y de las pruebas anteriores y bueno, para darle un poco de alegría después de la carrera. Pues muchísimas gracias, Siente Coronel, que salga todo a la perfección y por supuesto el Faro estará allí cubriendo esa prueba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Gracias.